Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al taller, al primer taller de la tarde. Queremos aclarar que este taller estaba dedicado a la gente de Mainero, pero bueno, por un problema de... No, perdón, de Metalfor, por un problema que no pudieron asistir, se cambió y se puso el taller de dosis variables con Alejandro Donel. Bueno, quien les habla, Martín Petroni, pertenece a la regional Lincoln de Aprecid, soy el asistente técnico. Bueno, la disertación va a estar a cargo de Alejandro Donel, es ingeniero grónomo, miembro de la regional de Río Cuarto, es socio gerente de la empresa Frontera Agropecuaria, trabaja en agricultura de precisión desde el año 2000, actualmente es docente titular de la Cátedra de Sistema de Información Geográfica de la Universidad Siglo XXI. Bueno, a partir de ahora, Alejandro va a tener unos 15 o 20 minutos para su disertación y después vendrán un espacio de media hora de preguntas. Les rogamos, por favor, los celulares, dejarlos en el modo silencio o apagarlos, así no hay interferencias con la presentación de Alejandro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Yo voy a tratar de transmitir la lógica de lo que es implementar dosis variables lo más general posible, y después intercambiamos preguntas. Nosotros, una forma de empezar a ver lo que es la agricultura por ambientes y la dosis variables como un ciclo, si lo quieren, de mejora continua, donde si nos ponemos en lo más conocido y empezamos por acá en esta vueltita, el monitor, la casutadora equipada con monitor de rendimiento, los mapas de rendimiento, lo que hace esto simplemente es, aparte de darnos un montón de datos, es mostrarnos diferencias de rendimiento dentro de distintos ambientes, a las cuales nosotros tenemos que buscar la explicación que es lo que llamamos caracterización ambiental, que hay distintas herramientas para hacerlo, yo en este taller no me voy a detener a explicar cada una, vamos a ir viendo algunas a la pasada medio rápido, o sea, encontrarle con lo que se llama la caracterización ambiental, entender por qué pasa lo que pasa dentro de nuestros lotes, para poder, a partir de esa gestión y análisis de información, hacer el ajuste de dosis, definir en dónde aplicar y qué insumo aplicar, para luego entrar a lo que es implementación o ya la aplicación variable de insumo, básicamente mi charla va a girar en esto, yo lo que digo siempre es que esta parte, si lo partimos al medio o medio cruzado, esta parte es electrónica, hidráulica, mecánica, toda esta parte funciona bien, ha evolucionado mucho, en general anda bien, toda esta parte del ciclo es gestión de información, sentido común, esta es la parte que es agronomía pura, y esto yo creo que tenemos para mejorar. Básicamente, arrancando del principio, lo que nosotros podemos ver a partir de un monitoreo de rendimiento es esto, un dato, acá rinde 3.200 kilos y acá rinde 11.800 kilos de maíz, esto es simplemente un dato, nosotros para empezar a entender esto, transformar un dato en información, tenemos que darle contexto, para entender, para explicar por qué pasa esto. Entonces nos puede pasar que, encontrarnos como en muchas regiones del país, en Córdoba principalmente, nosotros trabajamos en esta situación, o sea, los sectores de bajo rendimiento, están dados por los sectores con loma, que retienen mucho, esto es, un modelo digital de terreno, las flechitas indican cómo se mueve el agua en ese modelo, entonces ya empezamos a entender por qué pasa lo que pasa, y además esto está, influenciado por presencia en agua freática, entonces ya uno empieza a entender, por qué yo tengo estas diferencias, y puede empezar a inferir decisiones agronómicas de manejo a partir de estos datos. Puede pasarles que se puede encontrar con un campo completamente plano, esto tiene 0.48% dependiente, un campo en Río Cuarto, cuando empezamos a ver los mapas, aparece esta situación, con diferencias de rinde muy grandes y consistentes en el tiempo, esta diferencia se repetía, en un campo totalmente plano, con ambientes de 4.500 kilos, y ambientes de 11.500 kilos. Recuerdo que el campo era plano, cuando empezamos a tratar de entender a qué se debía, encontramos tosca, o sea, los ambientes con tosca de 80 centímetros, un metro veinte, todas las zonas con tosca arriba, teníamos problemas, era lo que estaba explicando esta situación de rendimiento. Después de pasar, de tener casos de campos planos, con un pH normal en los primeros 0.20 centímetros, y en los 20.40 ya encontrarnos con esta situación, pH 8, que es lo que pasa en este campo, en una zona de la Usonia, que justo había un canal, que había cierto drenaje, donde hubo drenaje, había menos problemas de sal, y teníamos sobre 4.900 kilos, fuera del canal, científicos nosotros fuera del canal, ya teníamos esta caída de rendimiento. O sea, lo bueno es que tiene que ir encontrando la explicación, en otro caso, mapa de rendimiento, esta es la imagen de Google Earth, de Toro Nubel, y estos son mapas de conductividad eléctrica, hechos a partir de la rastroveris. Esta es otra herramienta más, para caracterizar ambiente, y entender por qué pasa lo que pasa, y apunta para este caso bastante bien. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que tratar es llegar a esto, a partir de un dato, empezar a ponerle contexto, para entenderlo, definir las zonas de manejo, por distinto potencial de rendimiento, para ver, entrar en un plan de manejo variable. O sea, uno sabiendo qué pasa, puede decidir qué dosis aplicar, o qué manejo hacer para cada ambiente. Eso es lo que yo llamo la parte de ergonomía. Ya entrando en lo que es, la aplicación diferencial de insumos, dosis variables, básicamente, lo que hoy podemos hacer en el mercado, es fertilización variable, recusión de nutrientes, densidad de siembra variable en maíz, ajusto de variedades por ambientes, para el caso de soja, lo que es pulverizaciones variables. Una consideración al respecto de la tecnología. La tecnología ha cambiado mucho. Este equipo nosotros lo usamos en el año 2000, esta es una máquina experimental del INTA. Acá tienen apilado, en ese momento, este era el monitor de siembra, esto era la que le daba a la sembradora, la indicación de la densidad de siembra que tenía que poner, esta es la cantidad de fertilizante, y este era el GPS que le decía dónde estaba, y este es el que mandaba toda la información del asegurador. Acá había casi 30 mil dólares en equipos apilados. Eso evolucionó acá, este es un monitor de producción nacional, hace todo lo mismo que esto, y equipar una máquina para hacer de 16 surcos con este monitor, cuesta 11.500 dólares en maíz, para hacer siembra y fertilización variable, o sea, dos canales. Y para hacer chorreado variable, equipar una pulverizadora con la computadora, más el controlador, está en la hora de 300.500 dólares. ¿Qué es lo que decimos? Que la tecnología ha evolucionado mucho, se ha simplificado mucho, se ha hecho mucho más amigable, y el costo ha bajado un montón, que es lo que nosotros decimos, que no debería ser la limitante de adopción de esta tecnología, lo que es la mecánica, la cuestión del costo de los insumos, de los equipos. Otra cosa que decimos es, si uno saca la cuenta para una sembradora que haga 500 hectáreas de maíz por año, a una razón de 70.000 semillas por hectárea, y a una bolsa de 180 dólares por hectárea promedio, por año pasan más o menos 70.000 dólares en semilla. En 7 años pasan algo así como 500.000 dólares en semilla, y más o menos la mitad en fertilizantes, si decimos que la máquina puede durar 7 años. O sea, yo les digo, gastense 11.500 dólares para gestionar mejor 750.000 dólares de insumos que pasan por esa máquina en 7 años. La tecnología dura tranquilamente en 7 años. Bueno, no debería ser la limitante. ¿Cuál es la limitante? Cuando uno define los ambientes, que las herramientas, como les mostré algunas rápidamente, están disponibles para entender qué pasa lo que pasa, y poder hacer el mejor ajuste agronómico, es la dosis. ¿Qué dosis poner? ¿Cuánto poner? ¿Y en dónde? Entonces, una herramienta que podemos tener es información de los semilleros. Hay semilleros que cuentan con información entre unos semilleros que tienen las distintas curvas de rendimiento, según densidad y según los ambientes. Y uno puede usar esto orientativamente. Esta tecnología también lo que nos permite es hacer insumos de forma rápida y sencilla, para ajustar nuestra dosis a nuestra situación real, más allá de un semillero, porque a lo mejor estas curvas para nuestros campos, nuestros ambientes, quedan fuera de rango. Entonces es muy fácil hacer ensayos. Nosotros hacemos muchos ensayos de franjas cruzando la variabilidad. Esta sería una franja con una densidad fija, donde se cruza un ambiente de alto potencial. En la zona del sur de Córdoba tenemos ambientes que son con bajos y con influencia en agua, o sea, son buenos ambientes de alto potencial, y una loma arenosa, con baja retención de agua, baja materia orgánica. Esto es el sur de Córdoba, por lo que se llama Villa Valeria. Entonces uno hace franjas, y uno se fija con distintas densidades, y después uno puede hacer, para cada tratamiento, tomar el dato de qué rindió en cada ambiente, y aparecen datos como estos. Para lo que es, nosotros, en este caso, se vivieron dos ambientes, alto y bajo potencial, las distintas densidades que teníamos, y los distintos rentabilizados que teníamos para cada densidad. Uno puede encontrar qué densidad óptima para su ambiente bajo potencial, o alto potencial, en el caso de haber dividido el ambiente en dos partes. Lo mismo se puede hacer con fertilizantes. Acá hay un tratamiento de franjas de nitrógeno, esto es refertilización. Acá hay cuatro tratamientos, tres repeticiones, o sea, cada esta pasada, hay un tratamiento de nitrógeno, y se obtienen para cada ambiente, que son los que están definidos acá, la respuesta a las repeticiones. Evidentemente, en este sector, a mayor cantidad de N que le metíamos, mejor respuesta tenía. Seguro que la limitante para este ambiente fue por SIO N. En este ambiente, en las lomas, en algún momento la densidad se planchó, entonces la limitante pasaba por otro lado, básicamente acá era agua. Por eso nosotros decimos que, para definir dosis hay que entender qué es lo que está pasando con las herramientas que decíamos de caracterización ambiental. Un ejemplo muy rápido, un mapa de un campo también del sur de Córdoba, con influencia de Napa, con niveles de 4.800 kilos y 11.500 kilos. Se definieron tres sitios, lo que sería alto potencial, medio y bajo, donde la diferencia entre lo de alto potencial y lo que no tenía Napa, daba 5.500 kilos contra 8.500, o sea, para el promedio del lote, el 30% de la producción, lo explicaba la Napa, de ahí la importancia de trabajar y entender qué es lo que está afectando el rendimiento, esto es lo que hubiese hecho el productor, o sea, para ese campo, para este nivel de rendimiento, él ponía 67.000 semillas. Eso hubiese sido la densidad, la bolsa utilizada. Esto fue lo que se hizo, esto fue una rinde obtenida, había que ajustar acá densidades, lo mismo de acá, y ambientes, pero para este primer año, con parte de información, dogramos un ahorro, básicamente, de semillas, 22 dólares por hectárea. Esa es la manera de ejemplo que se puede hacer y funciona. Lo mismo se puede hacer en fertilización, y estamos hablando de sustentabilidad, habrá que revisar un montón de cuestiones con los contratos y demás, pero se puede hacer a partir de un mapa de rendimiento, un mapa de extracción de fósforo de nuestro campo, y hacer el plan de reposición por voleo en el invierno, y cambiar esta tendencia de la caída de fósforo en los sueldos, con otra lógica de aplicación más racional. Ustedes me pueden preguntar cuáles son los problemas que surten por meternos en la agricultura de precisión. Yo diría cuáles son las oportunidades que tenemos para trabajar, acá puede haber técnicos que quieren empezar, y acá hay oportunidades para trabajar. Básicamente los problemas son escasa capacitación, o sea, para los operarios, acá hay que trabajar en que la gente, hoy cada equipo que está circulando arriba de un lote, está con la capacidad de hacer un mapa, un mapa de rendimiento, un mapa de aplicación, un mapa de lo que está haciendo. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es que esa información que se está cosechando es real, porque es la que vamos a usar como base para tomar decisiones. Información económica parece que no es un problema. Esto sale de una encuesta que hizo el INTA Paraná, o sea, la red de agricultura de precisión, sobre 5.000 entre las encuestas por mes. El escaso servicio por venta ha cambiado bastante, pero fíjense, el primer, la gran limitante que tenemos, especialización para procesar datos. Sobre esto hay que trabajar. Capacitación, capacitación también es que sea mayor, especialización para procesar datos un poco más complejos. Y, bueno, el servicio técnico completo, y la incompatibilidad entre equipo y software ha avanzado muchísimo. Ahora los software, por lo menos, se pueden ver entre ellos. Entonces, para concluir y dar un espacio de preguntas, yo creo que para usar las herramientas que hoy tenemos disponibles es fundamental lo que es capacitación, que es lo que vimos de productores y contratistas para generar datos de buena calidad. Interpretar datos con conocimiento del terreno y la historia del lote. Les recuerdo que ustedes ven un mapa, y ese mapa hay que explicarlo. Entonces, si uno recorrió el lote, sabe qué pasó en cada lugar. Obtener y usar datos de bajo costo. Yo les mostré una serie de distintas situaciones y distintas herramientas que gustaban para cada... Cada uno tiene que saber en su zona cuál es la herramienta. Qué más se ajusta, la más barata, y la mayor cantidad de información le puede dar. Hoy por hoy no hay con qué darlo en el mapa de rendimiento. Después habrá que trabajar para entender. Rastraveri, muestreo de Napa, muestreo de Tosca, reglamentos topográficos. Hay un montón de herramientas que van a ajustar a su realidad. Realizar ensayos para empezar a hacer el ajuste de dosis para cada uno de sus ambientes. Pensar en mejora continua. Es un ciclo que se va retroalimentando permanentemente. Entonces, mi proponente, vigencia con las martíades. Ustedes ven que para cada situación aparece un especialista en Napa, o en Tosca, o en fertilización. Bueno, pensar que hoy es un poco más complejo y vamos a tener que trabajar con gente que por ahí sabe un poco más de algunos temas. Y siempre decimos que los conocimientos agronómicos y el sentido común hacen la diferencia de un plan de manejo por ambiente. Eso es un poco la idea de presentar algo como abrir un espacio de preguntas. ¿Con qué herramientas usas? ¿Consideras que es la más apropiada? Va a depender de la zona que estás. Si vos tenés una zona con... En general, la topografía explica mucho. Hay muchas zonas que tienen influencia topográfica. Un buen relevamiento topográfico explica mucho. A nosotros siempre nos gusta ambientar con alguna expresión de cultivo que sería un mapa de rendimiento, un índice verde. Lo más barato son las imágenes satelitales. Trabajar con índices verdes, imágenes satelitales. Para una primera aproximación, para después ajustar por mapa. Pero hay lugares donde la topografía es muy contundente y explica mucho. Nosotros trabajamos en zonas que hasta allá te cortas dos dosis por la topografía, básicamente. Y eso a lo mejor está potenciado por una presencia inapa. Pero ya con una buena topo y un buen mapa de rendimiento en maíz, que te copia muy bien la variabilidad, explica bastante. ¿El rendeablamiento topográfico ese a partir de qué vas a hacer? Tenés dos opciones. Hoy podés contratar a una empresa que te dé el servicio de rendimiento topográfico con el equipo de los geodésicos. Hoy todas las cosechadoras que están con un RTK tienen la misma precisión que un geodésico. Y las cosechadoras que están haciendo esos mapas van relevando ese dato. A partir de un mapa de rendimiento puede sacar un buen mapa de topografía. Nosotros hemos comparado los dos y da bastante aproximado, bastante parecido. Si bien el geodésico es un poco más dirigido, pero está muy parecido. Con muy buena presión. Buenas tardes. ¿En qué casos o qué fortalezas vos le ves a la rastra de veris? En los casos vos imaginas un campo que tenés cinco o seis años de mapa de rendimiento y vos ves que ingresar con... Es la opción de hacer veris, digamos, ¿por qué casos la utilizarías? Yo la uso en los casos que el mapa no me ayuda mucho. En el campo... Bueno, acá usted la va a... Hay suelos que son muy complejos, costas de río, que es muy difícil hasta definir zonas de muestreo. Y a veces el mapa de rendimiento no te ayuda mucho a definir un ambiente bien concreto. La rastra que cuesta a partir de una topografía... Este es un campo bastante plano. Bastante plano. Que cuesta a partir de hasta de una topografía arrancar sobre el suelo. Las rastras veris tienen... El servicio de las rastras veris tiene una intensidad de muestreo muy alta, hace muy buenos mapas, o sea, es un laburo interesante. Es costoso, pero yo lo usaría en esos ambientes difíciles de entender así, al medio con mapas de rendimiento, topografía y alguna herramienta de muestreo simple que podemos hacer nosotros con esa especie, pero... Este... Yo insisto en que... Yo la tomo una herramienta puntual con una problemática puntual. Hoy, hoy, buenos mapas de rendimiento, con... Bien hechos, con... Sin influencia humana, digamos, sobre esos mapas, y mapas de rendimiento topográfico avanzan muchísimo y es mucho más barato. Hoy un mapa de rendimiento es poco, te lo corre. Yo soy el líder para... Bueno, si armaste una ambientación de un campo, te quedaste bien, cinco años más de rendimiento, te veo un poco fantástico, ¿cada cuántos años vos rechequearías ese ambiente o revisarías esa ambientación o te quedarías en el tiempo con eso? Puede depender de cómo están, a qué se ven los ambientes. Si es por napa, simplemente campos planos o reglamentes estrictamente planos, los ambientes van a moverse con la napa. Hay veces que la napa pasa a ser un problema, un ambiente que era muy bueno, se te sube la napa y ese ambiente pasa a estar complicado. Es un ambiente de baja producción por situación puntual de ese año. Si tenés como este caso, que es plano y con tosca, no hay mucho para revisar, porque nosotros cada vez que tiramos arriba de esto era muy parecido a todos los años, o sea, la tosca no va a cambiar. Y si es como este caso, que es topografía, ritmo y topografía, acá está además por napa, ¿no? Pero en un caso como este puede ser nada más que rendimiento por topografía, no te va a cambiar mucho. Después lo que es muestreos para caracterización, o sea, con esto definís potencial, que lo vais revisando, el ajuste del potencial a lo mejor va a ir mejorando con el tiempo, eso va revisando el potencial, pero la ubicación de ese ambiente no creo que te cambie mucho. Y acá lo que también te da a pensar, lo que por ejemplo lo mostré en el sur, es en qué está, si está en un programa de levantar niveles de fósforo, y eso lo vais chequeando en ese objetivo. Si tenés un problema, si tu problema no es fósforo, no creo que no existe eso, pero bueno, no lo chequees todos los años. Lo que estamos viendo mucho en este caso, por ejemplo, era campos bien, muy bien provistos de fósforo, están invertidos. O sea, los ambientes pobres, por la tasa de tracción baja, están altos de niveles de fósforo, y los ambientes de alto potencial, como puedes decir acá, tiene una diferencia muy grande de rendimiento, todos los ambientes de alto potencial están andando mucho más bajo el fósforo que el resto. Ahí estás en un plan de recoposición de nutrientes que lo vais midiendo todos los años. Una pregunta acá, ¿qué herramientas usás para definir en cada lote? ¿Qué cantidad de ambientes tenés? ¿O si usabas algún software tipo el MZA? ¿Qué es lo que más usas? yo el que más uso, porque es el que está más difundido, el que es más accesible, y que más productores lo pueden comprar, es bastante más amigable, no es que los vendas, pero el SMS de Agileader, es bastante completo, bastante amigable, y poder terminar con todas estas capas que yo les mostraba, adentro de ese software. ¿Cómo definimos los ambientes? Es sentarse con los productores, que conocen bastante su campo, y después por los distintos niveles de rendimiento que puedes tener adentro de cada caso. Quedan bastante fijos los ambientes una vez que se definen, pero es a partir de la hipotecencia de la alimentación. En este caso de María, acá sacamos tres ambientes, era muy neto. Acá había tres ambientes de 3.500 kilos, 7.000 y arriba de 10.000. Era bastante neto, todos los años pasaba eso. Y otra consulta, si al hacer dosis variables de fertilizantes, cuando haces el mapa de preinscripción, si el salto de dosis es muy grande, ¿eso también te lleva inconveniente? ¿Es una maquinaria o...? No, dentro de las dosis normales, cuyo de esto se hace variable, aunque es chorreado, no tenés mucho problema. El rango de dosis, realmente, ¿qué pasa? En semillas terminás gastando menos, porque para muchos casos terminás gastando menos, en estos casos, los que estaban con densidades de 67.000, en muchos lugares se estaban quedando largo, entonces terminás gastando menos semillas. Y con las productores que estamos trabajando, te cuesta levantarle la dosis promedio que ellas tenían inicialmente, te cuesta levantársela. Si lo que vos haces es redistribuirla. Muchos te dicen, ¿cómo hacemos para poner todo este mapa verde? Es imposible. Por más que vos a la loma le metas todo el fertilizante que quieras, alimitante tuyo es agua. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, eficiencia de uso de ese insumo. La loma me da 4.000 kilos. Bueno, pongámosle semillas, el fertilizante por 4.000 kilos, porque lo que le falta es agua. El año que le llueve, con la capacidad que tienen los hibios, de que quien saca, nunca se van a quedar, nunca van a perder un lote por quedarse corto de 6.000. Por la experiencia. Yo digo, en el ambiente que son buenos, con 31.000 semillas, estás sacando 9.000 kilos. O sea, por eso no te vas a quedar corto. Esto también depende del campo, depende del ambiente. Hay ambientes que con 31.000 perder rendimiento y con 40.000 tantas cosillas, hay una diferencia. Pero, lo que nosotros decimos es eso, es, a cada cosa, ponerlo, vos crees que te va a devolver por lo que vos entendiste, porque tiene napa, porque escurre, porque tiene tos, que limita rendimiento, básicamente. Esto es, Villa Valeria, cerquita de la ley. En este caso, para el ambiente de 31.000 semillas, para ese tipo de lomo andaba muy bien. Nos ha pasado en ambientes un poco mejores, ya más cerca de Río Cuarto. El salto de 31.000 a 39.500, había una mejora de rendimiento. O sea, nos quedábamos cortos con 31.000. Por eso, lo importante y lo lindo de esto, es que ustedes pueden hacer su ensayo y medirlo para su lote. O sea, se genera mucha información fácil. Acá lo único que tienen que hacer es en cada pasada, arrancan, ponen un cambio, o sea, ni siquiera el cambio, lo ponen en la computadora, si tienen calibrada, ponen la necesidad que quieren tirar, vuelven con otra, y así, básicamente, con un ancho de cabezal de la cosechadora, cruzando la variabilidad. Para que después puedan analizar qué pasó en cada ambiente. Y después hacen el ajuste, fíjense, para este caso, hasta 67.000 había respuesta. Este campo, en el primer año, a partir, este campo sembraba 67.000 promedio, a partir de estos ensayos, ya empezaron a bajar, su máximo era 67.000, en los mejores ambientes, y en algunos dotes, se iba más parecido a 60.000, con 30.000. O sea, lograr esas plantas a cosicia. Pero eso es bastante campo a campo, ambientalmente. Pero esos rangos de... Lo importante de la variación de semillas es pensar en eso, en 10.000 semillas, en 12.000 semillas, cambiar 3.000, 4.000 semillas, no tiene mucho sentido. Por la capacidad de conversación que tiene los hígios. Bueno, ¿tenés girasol? ¿Alguna experiencia tenés? Cero. ¿Quién es girasol? ¿Quién es girasol? ¿Quién es girasol? Nada, nada. El tema del girasol, esto responde, nosotros trabajamos en... Maíz que responde mucho en densidad, entonces vamos a trabajar sobre eso, porque hay respuesta a los cambios de densidad. Girasol, por lo menos cuando yo sembraba el girasol, entre 20.000 y 40.000 plantas decían que daba lo mismo. Entonces, trabajar sobre densidades en girasol, por ahí es difícil, lo que te puede pasar un poco con soja también. Lo que es fertilización, el girasol no. Lo que se trabaja mucho es los cultivos que más responden sobre eso, trabajar. Mike tiene un tricocococer, que se recorta esto y a Fernando. Al no, hay un tricocococer. ¿No se entendió nada? No. 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 Hay dos formas Una es la Pensándolo para contratistas O sea que Productores que compran la máquina La primera capacitación Es el proveedor Para lo que es el empleado Lo que tiene que hacer Es aprender a usar la computadora No es compleja Son bastante simples Cuando uno ya entra en dosis variables Lo único que tienes que hacer Es aprender la computadora Que si está bien calibrada Ponerle la tarjetita de memoria Con la prescripción que tiene Y sembrar normalmente Lo que es el monitor de arrende Tiene algunas precauciones Para lo que es conseguir buenos datos Realmente la capacidad Hoy hay cursos El más importante Lo que es Manfredi Que tiene distintos niveles De capacitaciones Pero yo siempre digo La más rápida Y la más fácil Es tu proveedor Del producto De la computadora O del monitor O de lo que sea Una cuestión No menor Que salía En la respuesta esta Era El servicio técnico Por venta Al principio En el año 2000 Cuando aparecieron Los firmas monitores Inclusive los de siembra No había soporte técnico Si te rompía algo Estaba con la poca Silla en el celular Colgada al techo De la cosechadora Tratando de enchufar Y enchufar cables Para que funcionara Eso Lo cruzaron Porque hubo Un planchazo en la venta Y después se retomaron Lo que siempre digo es En general Todas las marcas Funcionan Para pasar De dosis fija A dos A tres ambientes En general Todas las máquinas Funcionan Con mayor o menor Precision Ahí Para lo que se mira Puedes pensar En hidráulico Que en mecánico Lo que yo digo Compren soporte técnico Hay lugares Donde Ven más camionetas De una marca Que otra Entonces bueno A lo mejor Tenés mejor relación Con eso Compren soporte técnico Porque estas máquinas No pueden parar O sea Cuando vos empezás A sembrar Lamentablemente No podés parar Si vos tenés una máquina Que ya la tenés usada Funcionando Con cajas manuales Si vas a armar El sistema variable Deja puesto Lo de las cajas manuales Para Hay algunas Que son eléctricas Y no te la van a resolver En ese momento Y hay veces Que tenés que sembrar Eso es real Realmente Todo funciona Si ya se mantiene Y corresponde Si ya se mantiene Y corresponde Y ya ha dado Con un buen proveedor Todo debería funcionar No es una complejidad Más Es una complejidad Más Pero no te puede Parar una siembra Eso Y también Es una complejidad Y también Que la primera Es una complejidad Que se mantiene está en esto hay forma de lamentablemente si la extensión la forma que se podía ver ahora hay muchas marcas ya leen casi todos los monitores del mercado muchas marcas de monitores que hacen variables ya te saca la prescripción de ahí adentro adaptada para ese libro y realmente son monitores importados lejos y ustedes aparte de brindar el servicio también asesoran al técnico están en la continuidad de la puesta en marcha y la continuidad de los resultados nosotros lo que nos dedicamos es la parte a generar capas todas estas capas que les mostramos las hemos hecho nosotros y trabajar con el dueño del campo o el asesor de esa empresa para terminar el nuevo ambiente en el lado agronómico del ciclo decimos estamos porque para los otros están los técnicos están las empresas digamos en esta parte recolectar la información asegurarnos que se consiga buena información acá es importante generar las capas para entender qué es lo que está pasando y después que la gestión y esa análisis de la información la haces con el dueño del campo básicamente a técnico a dueño del campo pero esta es la parte donde hay que como técnico o los que están involucrando ciertas tecnologías que es donde hay que trabajar esto funciona bastante bien se ha abaratado mucho se ha simplificado los operarios que subían estas máquinas están organizados bastante intuitivas antes era una cosa fantosa comunicarse con las máquinas hay mucha pantalla táctil hay cosas más normales pero toda esta parte en la cual trabajo creo que todos tenemos que empezar lo que salta en esta encuesta al final la capacidad de gestionar un poco datos un poco más complejos la encuesta daba que muchísimos ven los mapas de rendimiento pero muy pocos empezaban a solamente lo visualizaban pero no pensaban en ambientar porque la complejidad era mayor pero yo lo que quiero que es tratar de sacarle ese grupo el que es caro el que es complejo o sea, nosotros hay campos en este caso con un mapa de rendimiento de maíz y una topografía más el mapa de napa en un año se ambientó y no ha cambiado mucho más o sea, un buen mapa de maíz que es el cultivo que te expresa mucha variabilidad más la topo más la napa ya arrancamos ya el contratista se adaptó es un campo chico 200 hectáreas cada lote tiene 20 o sea, tampoco es una cuestión para el productor de 2000 es la variabilidad que tengas y la capacidad de gestionar la que tengas y de equipar una máquina que te ha demostrado tampoco un número imposible porcentaje de variabilidad que se está haciendo en el país tenía un gráfico pero lo saqué no sé el porcentaje lo que te podría decir creo que es de las máquinas equipadas que son los datos de los fabricantes creo que es el 6% de la sembrada a nivel país creo no, no, no no, no no lo tengo tenía un gráfico lo saqué porque era meterle un poco arriba de la charla yo quería ir más a los puntuales técnicos pero hay muchos casos que las máquinas salen equipadas del ya lista para hacer variables el productor las tiene para hacer variables y hace todo y un fijo digamos este por no meterse en esta esta hueltita tuerca hay que liquidarla no solamente en maíz en maíz en maíz nosotros trabajamos mucho en trigo se puede trabajar porque es el manejo de fertilización en soja lo que estamos haciendo dependiendo de los ambientes que en este campo se pudo hacer es sembrar en la misma fecha puede ser un campo alquilado con contratistas se sembró toda la misma fecha dos variedades de soja una variedad de soja para los ambientes con napa más corta y más potencial y otra variedad un poco más defensiva para todo lo que es los ambientes de loma y después se cosechó básicamente se empató todo y se cosechó así hay ambientes que no se puede hacer pero hay muchos lugares que si se puede trabajar variedades de soja después está lo que es cuando viene toda la cuestión de maleza resistente después se va a trabajar con los que es drones y toda la aplicación variable a partir de imagen el más fuerte el más fuerte el más fuerte el más fuerte ¿con la aplicación de agroquímicos como está todo eso? se está trabajando con no tengo acá el video pero hay un equipo que es para barrechos que es el weed seeker hay dos marcas que lo que hace son unos sensores que por índice verde se hace para barrechos químicos por índice verde va aplicando donde detecta donde hay maleza es otra función hay dos cosas es para barrechos funciona bien lo que tiene que el costo del equipo es de 180 mil dólares equipar esa barra de 20 y pico metros con estos sensores que cuesta 180 mil dólares donde funciona el ahorro que están midiendo es hasta un 80% del producto hay dos o tres máquinas dando vuelta y donde funcione bien en el caso nuestro río cuarto no tendría sentido porque nosotros hacemos un tratamiento de barrechos del invierno ya casi que llegas habría que buscar otra forma de hacerlo que puede hacer con fotografías pero si en lo que es Santiago del Estero que desde de mayo quedan lotes desde mayo a diciembre sin problema de edad con temperatura tienen hasta 6 7 aplicaciones de barrechos y ahí es donde estos equipos se justifican muchísimo con la baja en la aplicación y no 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 bueno llegamos al final de la charla Alejandro muchísimas gracias por tu presentación y bueno un gusto eh la verdad muchísimas gracias